Vamos a conversar de este tema con Gabriel Schreiber, que es integrante del partido Nueva Generación, politólogo y especialista en transporte. Gabriel Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, un saludo a vos y a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, es verdad esto, entonces, sale a la venta el Belgrano Cargas, que es el más interesante, ¿no? No es atractivo, es el conocido como el sojero, ¿no? Sí, y la realidad es que la venta, que en realidad esto, más que una venta, yo diría una concesión, es muy parecido a lo que se hizo en los 90 con Carlos Saul Menem. Y la realidad es una verdadera pena, porque esto que vos decís, el sojero, el Belgrano Cargas, era nuestra gran oportunidad de poder crecer a tasas formidables, para, no solamente para la provincia de Buenos Aires, sino también para toda la Mesopotamia, para gran parte de las provincias del interior, iba a ser una gran oportunidad para nuestro litio, para reforzar nuestra soberanía respecto a cuestiones como Boca Muerta, y bueno, lamentablemente este gobierno ha tomado la decisión de dejar de lado eso, de dejar de lado para favorecer a unos pocos, para favorecer a sindicalistas amigos. Es una pena, realmente es una pena, pero bueno, ¿qué se puede esperar de este gobierno, no? O sea, la verdad. Porque, o sea, es algo que es rentable, que además le podría dejar plata al Estado, el Estado podría recaudar a través de ese servicio, sin embargo, bueno, lo otorga, y además de lo rentable que podría ser para el país, es estratégico, ¿no? No solamente eso, mirá, te voy a dar un dato para que te des una idea, y para que se den una idea a la audiencia, con lo que vamos respecto a los números del Belgrano Carga. Hoy por hoy, tan solo menos del 10% de las cargas se transportan vía tren, el resto es vía camión. Si eso se sube a una tasa de un 40%, hoy le podés sacar los subsidios al tren metropolitano, a cualquiera de las líneas metropolitanas que hoy forman parte de trenes argentinos, el pasaje vale lo mismo, el pasaje vale lo mismo, y los trenes de larga distancia tendrían precios competitivos para poder sostenerse en el tiempo sin la necesidad de que salgan lo que salen ahora, que sale muchísimo más caro, y hasta incluso con esta ganancia, como es tan grande la ganancia, podrías hacer obras que recuperen gran parte de nuestra tasa ferroviaria. Claro. Ahora, los trenes, evidentemente, la idea del gobierno es privatizarlos todos, con lo cual, yo recuerdo la privatización anterior, el servicio era más caro y peor. ¿Este será el camino también? Sí, en realidad, por la información que yo tengo, me da la sensación de que el gobierno lo que quiere hacer es algo parecido a lo que se hizo en su momento antes de la estatización del peronismo, con los trenes. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando se hizo la estatización, perdón, cuando no eran estatales los trenes, antes de que Perón los estatice, los ingleses los tenían como carne de chatarra. Es más, hay artículos muy interesantes en diarios como el FOAE, donde decían que los trenes, antes de ser estatizados por Perón, eran chatarra para los ingleses, y se los querían sacar de encima. O sea, a ese nivel. Entonces, nosotros estamos acá frente a un recurso tan estratégico como es el tren, que estos tipos en realidad lo que quieren hacer es sacarse la responsabilidad de encima. Mira, para ponértelo en términos sencillos para que se entienda para la audiencia, lo que ellos quieren es que si el día de mañana hay un 11.2.0, una tragedia de 11.2.0, el Estado no tenga por qué hacerse cargo, sino que tenga que venir a una concesionaria y hacerse cargo. Esto respecto de las cargas, ¿no? Obviamente, como no son pasajeros, no estamos hablando de vidas, pero sí estaríamos hablando de miles de toneladas de maíz, soja, trigo, de recursos como el litio, como el petróleo, si se transportara desde Vaca Muerta, miles de toneladas, que hoy por hoy no se comercializan, no se transportan, y que si el día de mañana llega a haber, por ejemplo, un derrame de petróleo cerca de Vaca Muerta, el Estado ya no se tiene que hacer cargo de eso. ¿Volverá el ramal que para al ramal que cierra? Mira, eso depende de quién controle los trenes a lo largo, es la realidad. Eso depende de qué empresa decida controlar todo dentro de unos meses, lo sabremos. Yo creo que lamentablemente para los pasajeros eso puede pasar. No creo que eso ocurra por lo menos de momento para las cargas, pero estamos en Argentina, este país es impredecible por donde se vea, pero para pasajeros lo veo, de hecho es más, en este momento que estamos hablando yo estoy yendo a 11, estoy yendo a 11 a darle un último abrazo al tren Apeguajó, que es la quinta vez que lo clausuran ese ramal. Esta vez van a cortar el servicio a Bragado. ¿Por qué se clausuran el tren Apeguajó y a Bragado? Mira, a Bragado, el tren 11 Bragado sigue circulando y la idea por ahora es que siga circulando, pero según desde Trenes Argentinos Operaciones lo que dicen es que el tren Apeguajó es decir, localidades como 9 de Julio se quedan sin tren porque según ellos el tren no es rentable o el servicio no es rentable. Para mí es porque no lo saben aprovechar, porque si supieran aprovechar muy bien ese ramal con respecto a las cargas, el tren no solamente sería recontra rentable, sino que al mismo tiempo podría competir y al micro muchísimo mejor. Lo que tienen que hacer es bajar los tiempos de viaje y para bajar los tiempos de viaje tenés que hacer obras importantes de infraestructura, sin duda. Eliminar pasos a nivel, hacer pasos bajo nivel, hacer un recambio de vidas importante, pero no significa que no los puedas hacer. La ganancia de las cargas te permite hacer esas obras. ¿Qué es lo que pasa en gran parte de los países del mundo? No estoy diciendo algo raro que pueda ser solamente un país surdito, como le gusta decir al presidente. Sí, sí, sí. No hay que ponerse a armar un ovni, sino a mejorar lo que ya está. Pero por supuesto. Mirá, es más, te voy a poner un ejemplo para que te des una idea. Con pequeñas obras, pequeñas obras de recuperación de vía en determinados tramos, el tren a Mar del Plata podría bajar de las 6 horas a 5 horas y media. Con pequeñas obras. No te estoy diciendo hacer un viaducto. Te estoy diciendo hacer una recuperación de determinados tramos. Imagínate. Bueno, Gabriel Schreiber, integrante del Partido Nueva Generación, politólogo, especialista en transporte. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Que siga muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.